Hay un 30% de infestación por roya de café en 150.000 hectáreas, hecho que afecta a 105.000 productores oaxaqueños, declaró el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Oaxaca, Manuel García Corpus. Explicó que este problema no es nuevo, ya que la roya se presentó en Oaxaca desde hace 20 años. Sin embargo, tras una autorización presupuestal del rubro federal y estatal, se implementarán viveros de mediana tecnología para generar nuevas cosechas. Respecto a la parte de la comercialización de café, Manuel García Corpus dijo que se han otorgado más de 103 millones de pesos, 27 millones destinados para productores, 16 millones por pago a técnicos, 24 millones en paquetes tecnológicos, 20 millones en pago por plantas y 15 millones para la construcción de viveros. Este año, con estos 15 millones de pesos que el día de ayer nos acaban de autorizar, vamos a establecer viveros de mediana producción, viveros comunitarios de 100.000, 200.000, 500.000 pesos para la producción de 100.000, 200.000 plantas en lugares estratégicos, de tal manera que podamos resolver de raíz el tema de la roya a partir de la producción de planta con variedades resistentes. Con imágenes de Daniel Coronado, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.